Con vuestra licencia, soberano señor sacramentado. Oye, aunque es un día así como más raro para todos, porque estamos como de vacaciones, en esta vocación mariana tan bonita, esta mañana hemos tenido mucho jaleo en la parroquia, con la fiesta de la hispanidad, pero bueno, yo pensando le digo, pues, ¿cómo no vamos a rezar hoy, si no hay nada que nos lo impida? Y estos jueves eucarísticos que tenemos, pues qué bonito es cuidarlo, también para, de algún modo, como párroco, ser pedagogo para el pueblo de Dios, que sois vosotros, y decir, siempre hay que rezar, ¿verdad? Y especialmente en los días de fiestas religiosas, como son los domingos, que a veces le pasa a la gente, que el domingo es el día que menos reza de toda la semana. Pues, nada, hay que invertir eso, ¿eh? Tiene que ser siempre el domingo el día del Señor. Bueno, pues vamos a rezar como cada jueves, preparando la misa del domingo, esas lecturas que la liturgia nos presenta. Vamos a rezar con la primera, que es de Isaías, dice así. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo. Lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se pasará sobre este monte. Habla de la Eucaristía, esta profecía de Isaías. Aquel día el Señor, en el monte, en ese monte donde todos nos reuniremos, preparará un festín, un banquete de manjares suculentos y de vinos enjundiosos. Esto es la Eucaristía, lo que estamos venenando ahora en este rato de adoración. Por eso, la imagen que nos presentan de la Eucaristía es la Eucaristía como un banquete al que vamos a alimentarnos. Donde hay manjares y donde hay vino, es decir, donde alimentamos ese vacío que tenemos en el estómago, pero que nos hace flaquear por estar sin nada en el estómago, nos desmayamos, perdemos el sentido. Por eso, la Eucaristía, Señor, a ti que te tenemos presente en este pan eucarístico, pues, de algún modo, la liturgia nos dice esto es un banquete, lo que celebramos cada domingo. Y además es un banquete que tiene dos alimentos que a veces se nos olvida, el de la Palabra y el de la Eucaristía. El de la Palabra es quizá el que a mucha gente se le olvida. La gente viene a misa y, Padre, vengo a comulgar, ¿no? Y si no vienes a escuchar la Palabra de Dios, entonces, a veces reducimos la Eucaristía solamente a la segunda parte. Y la primera es muy importante. Porque, ¿qué tiene de especial las comidas? Pues, que cuando uno va a comer una hamburguesa, ya sabe a qué sabe la hamburguesa. Lo sabemos perfectamente. Y, sin embargo, cuando das el primer mordisco, dices, qué rica está, ¿eh? Cómo lo necesitaba, qué explosión de sabores tengo en mi boca. Pues, esto es lo que nos ocurre con la Palabra de Dios. Ya nos la sabemos. Ya la hemos oído cincuenta veces. Y, en cambio, qué bueno es la explosión, ¿no? Es decir, cuando es, fijaos que el verbo que se utiliza es proclamar la Palabra de Dios en la misa. No leerla, sino proclamarla. Porque tiene una fuerza distinta aquí dicha, en el contexto de la Eucaristía. Hay una presencia especial del Espíritu Santo. Por eso, qué importante es decir, voy a un banquete, pero con dos alimentos. Y el primero lo quiero recibir bien, que es el de la Palabra. Y para eso hay que prepararse, para escuchar bien la Palabra de Dios. ¿Cómo? Pues llegando bien a misa, quizá leyendo antes esa Palabra de Dios para ya saber de qué va a ir, porque a veces nos cuesta entender el contexto de lo que escuchamos. Bueno, invocando al Espíritu Santo cuando empiezan a leerla. Por eso, este banquete que tiene este primer alimento. El segundo alimento es el de la Eucaristía. Mirad que a Cristo en la Eucaristía le llamamos de muchas formas para llamarle alimento. Lo llamamos el pan de vida, el pan del cielo, el pan de los ángeles, de muchas formas porque es un alimento, algo que físicamente comemos. ¿Verdad? Y por lo tanto que nos alimenta. Pero cuando uno mira la historia de la Iglesia uno dice ¿cuántos santos hay que decidieron alimentarse solamente de la Eucaristía? Y estuvieron durante mucho tiempo simplemente comiendo, metiéndose en la boca solamente la Sagrada Comunión. Nada más. ¿Por qué Dios permitía esto? Que no desvaneciesen. Porque de algún modo el Señor nos quería demostrar que es un alimento y que alimenta más que cualquier alimento físico. Solo con un trocito de pan al día vivieron algunos santos. Para que nos diésemos cuenta que realmente esto que dicen las poesías es verdad. Que esto es el pan de vida. Que esto realmente me alimenta. Y por eso cuando celebramos como ahora la adoración al Santísimo ¿por qué la hacemos? Porque la adoración al Santísimo es una prolongación de la Eucaristía se dice. Es decir, que al contemplar el Cristo en la Eucaristía alimento los deseos de comulgar, de recibirle. Los alimento. Y no solo en la adoración eucarística sino también con las visitas del Santísimo como se llama comúnmente esta costumbre. Es decir, que yo paso por delante de la Iglesia y me meto en la Iglesia para ponerme de rodillas un ratito delante del Señor y decir, Señor, cuánto deseo recibirte. Y no he podido pasar sin meterme para decírtelo. Por eso, cuando uno tiene realmente este alimento lo percibe como un alimento pues vive todo el día pendiente de él. ¿Cuántas veces nos pasa lo contrario con el alimento físico? Que más de una vez seguro que os ha pasado de estar en misa por la tarde y pensando en lo que voy a cenar. ¿No? Porque somos así. El alimento realmente nos atrae mucho. Pues qué bueno es que lo mismo nos ocurra con el alimento del cielo. Estar pendiente. Hoy la misa de la tarde estoy deseando que llegue ya. Hoy, Señor, qué de cosas te quiero decir. ¿Cuándo estoy deseando ese momento de la comunión? Pues qué bonito que ese alimento sea real, sea un banquete al que estamos deseando venir. La profecía de Isaías luego dice más hablando de este banquete. Dice arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. ¿Qué significa esto? Que para vivir bien la Eucaristía es necesario arrancar un velo. Es decir, el don de la fe. La fe es precisamente quitarnos aquello que nos impide ver la auténtica realidad de la vida. Y por eso para amar la Eucaristía, para amar este banquete es necesario tener fe. Porque hay muchas cosas que pueden ocultarnos lo que aquí ocurre. Por ejemplo, hay que quitarnos el velo sobre el sacerdote que celebra la misa. que muchas veces pasa. Ahí voy. Fíjate quién está acelerando. Me voy de misa. Ya vengo por la tarde. Algunos lo hacen. Pues esto es no entender la misa. Esto es tener un velo tan grande que reduzco la misa al sacerdote. Y por eso me he enfado con este sacerdote. Porque fíjate lo que ha hecho. Entonces ya ha dejado de venir a misa. Pues qué pena. Tengo un velo muy grande que me tengo que quitar. Y la Iglesia nos lo dice muchas veces. Nos dice en la misa el sacerdote es ipse Christus. Es el mismo Cristo. No es fulanito de tal. Es Cristo el que está celebrando. O la Iglesia también dice los sacramentos producen efecto siempre en nosotros ex opere operato. Este latinazo que nos dicen. ¿Qué significa? Que la gracia de Dios se derrama a pesar de los pecados de quien celebra el sacramento. Y cuando me voy a confesar da igual lo pecador que sea el sacerdote que la confesión produce efectos en mí. Pues lo mismo ocurre en misa. Da igual lo santo o pecador que sea el sacerdote que celebra que la misma gracia de Dios va a ser derramada sobre mí. Esto a veces nos cuesta entenderlo. Ahí pasa a veces cuando das la comunión y ves que tu cola es más larga que la de la monja. ¿Por qué? Porque la gente cree que comulgar con el cura da más gracias que comulgar con un ministro de la Eucaristía. Tenemos velos que nos impiden entender. Y por eso dice arrancaré este velo y les haré ver en plenitud. ¿Cómo más podemos crecer en este amor a Cristo en la Eucaristía? Por ejemplo en el modo en que comulgamos en este trato que tenemos a la Eucaristía cuando es depositada en nosotros. ¿No? ¿Con qué reverencia? ¿Con qué venación? ¿Con qué? Porque fijaos Cristo se esconde en el pan y a veces podemos tener este velo. Yo el otro día que celebramos aquí un funeral me dio una rabia horrible ¿no? Se acercó un señor a comulgar puso las dos manos comulgó y después de comulgar hizo y uno dice ¿y el señor? ¿esa partícula que a lo mejor se ha quedado? ¿Y nos puede pasar? Porque Dios se esconde en el pan y podemos a veces tratar el pan sin darnos cuenta que es el mismísimo Dios escondido en cada partícula de ese pan y por eso ¿con qué veneración cuando nos lo depositan en la mano o cuando nos lo depositan en la lengua ¿no? ¿y cómo volvemos a nuestro sitio reverentemente diciendo ¿a quién tengo ahora mismo en mí? Porque con los velos podemos no verlo ¿eh? Se nos puede ocultar el señor y pues se dice lo arrancaré otro velo que podemos tener ¿cuál es? pues bueno el de la comunión de los santos no sé si alguna vez os habrá pasado de ir a una misa entrar y decir solo hay cinco personas solo hay diez ¿no? aquí tenemos suerte porque a diario venís muchos a la misa pero a lo mejor os ha pasado esa situación y entonces uno puede pensar que esa misa es más cutre tiene menos valor que una llenísima de gente pues el velo que tenemos ahí es el de la comunión de los santos lo importante es entender que cada vez que se celebra la misa es la iglesia entera la que la celebra no es la parroquia sagrado corazón de Jesús es la iglesia entera la que está celebrándole por lo tanto la que estamos todos unidos en un único cuerpo entonces da igual si somos cinco diez cincuenta mil la misa es igual de buena ¿no? yo aquí en la parroquia he celebrado solo alguna vez que me iba de viaje entonces venía yo a celebrar solo ¿no? y cuando la celebra solo yo tengo este privilegio ¿no? pues soy consciente de esto y digo Señor aquí estoy toda la iglesia ¿no? entonces digo el Señor esté con vosotros ¿eh? no hay nadie en el templo porque no pues te ayuda el decir pues no soy yo es la iglesia entera la que lo está celebrando ¿qué más nos dice Isaías sobre este banquete sobre esta eucaristía? nos dice el Señor Dios en ese monte enjugará las lágrimas de todos los rostros el Señor nos quitará el sufrimiento en la eucaristía ¿cómo puede ser esto posible? porque cada vez que celebramos la misa ¿qué es lo que estamos celebrando? estamos haciendo eso que Cristo dijo en la última cena haced esto en conmemoración mía estamos haciendo memoria de esa entrega de Cristo no memoria en cuanto recuerdo sino por una gracia especial de Dios que ocurre en este sacramento actualizamos vuelve a ocurrir el sacrificio de Cristo por eso nos pueden jugar las lágrimas porque cuando venimos a misa pues tristes porque a lo mejor pues mis hijos no me quieren me están dejando un poco solo o porque no encuentro mis padres el amor que necesito o en mis hermanos vengo aquí a misa y vivo que alguien me ama con locura y lo vivo y lo palpo y lo escucho por eso el Señor dice en este monte enjugaré las lágrimas de tu rostro cada vez que uno viene a misa si la ha vivido bien tiene que salir de aquí confortado consolado de todas las penas del día a lo mejor hoy has tenido bueno hoy no porque estamos de vacaciones pero a lo mejor tienes un día una cruz muy grande por lo que sea un día muy cansado noticias muy adversas que te han dado preocupaciones muy grandes uno viene a misa y uno tiene que salir de aquí confortado porque ha mirado a esa cruz de Cristo donde él se ha entregado y uno dice Señor gracias yo también quiero unirme a ti quiero cargar esa cruz contigo y por eso verdad se nos dice muchas veces que en la misa hay que unir nuestro dolor al dolor de Cristo hay que hacernos partícipes de esa cruz de Cristo lo decimos con adjetivos con los que escribimos la misa a la misa la decimos el santo sacrificio del altar o se refiere a esto ¿no? a la sagrada forma por ejemplo la llamamos también la sagrada hostia porque hostia es sacrificio llevado al extremo por eso a veces se nos olvida que la misa no solamente es un banquete donde venimos a alimentarnos sino también un sacrificio el sacrificio máximo que nadie ha dado por la humanidad pues vamos a continuar ya en silencio que estamos ya en la hora en silencio rezando cada uno mirando la Eucaristía esta prolongación de la misa pidiendo al Señor Señor más amor eucarístico que pueda comprender el gran misterio que ocurre cada día en la Santa Misa que pueda comprender y que pueda comprender que pueda comprender la misa que pueda comprender Gracias.